Puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré, como podré vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará, un año no es un siglo y yo Volveré, aunque difícil es Un año sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Volveré Y súbele, y súbele, carnal magra MG de Récords Volveré 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 Gracias por ver el video.